Música Queridos amigos, en este jueves celebrábamos anteriormente la Ascensión. La pasamos para el domingo, nos traerá de todas maneras un día compensatorio de descanso el lunes venidero. Queremos que sea esta la oportunidad para adentrarnos desde ya al misterio de la Ascensión, orando hoy jueves por los sacerdotes. Este jueves eucarístico y vocacional, oremos por nuestros seminarios, oremos por todos los que tienen inquietud vocacional, para que no demoren en darle ese sí al Señor. Oramos los unos por los otros y de manera particular nuestra intercesión por los más necesitados, los enfermos, en sus casas, en sus lechos de enfermedad, clínicas y hospitales, los presos de la libertad, los que sufren, los que están en desesperanza. Reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar, pues, a vivir desde ya este misterio de la Ascensión, reconociendo en nosotros el pecado y sus consecuencias. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan ante Dios, ante mí. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros muchos pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Hoy la Iglesia también celebra a San Juan Pablo I, Papa y Mártir. Oremos. Oh Dios, que hiciste a tu pueblo partícipe de la redención, concédenos a alegrarnos siempre por la resurrección del Señor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A sentarnos, pues, allí donde quiera que estemos, a estar bien conectados a la experiencia de la Palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío, natural de Ponto, y a su mujer Priscilia. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo, La sangre de ustedes recaiga sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto tisio justo que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su salvación. Aleluya, 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 aleluya. No los dejaré huérfanos, dice el Señor. Me voy y vuelvo al lado de ustedes y se alegrará su corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿Qué significará eso de dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver? Y eso de me voy al Padre. Y se preguntaban, ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿Estás discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad, en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Queridos amigos, hemos llegado a este jueves. Jueves en el que a muchos nos tocó celebrar la ascensión en un día como hoy. Como lo dije al principio de la celebración, se pasó por la ley emiliana y el domingo venidero, que sea la oportunidad para que desde hoy jueves hasta el domingo vivamos como personas de fe ese misterio de la ascensión. Y qué tan rico como pensar en dos cositas. La primera, una oportunidad para orar hoy jueves por los sacerdotes. Jesús, sacerdote, sumo y eterno sacerdote, agradecerle por el sí de todos los sacerdotes, amigos cercanos de Jesús, discípulos actuales y contemporáneos de Jesús, con los cuales Él se prolonga en el mundo a través de nosotros. que se da la oportunidad de encomendar mientras celebramos ascensión y pentecostés, recordar al sacerdote que te bautizó, al obispo que te confirmó, al que nos ofreció por primera vez la eucaristía, al que nos administra el sacramento de la confesión, al director espiritual, al que nos celebra la misa, a que nos ayuda con sus consejos. Un día muy oportuno, en el día donde empezamos a vivir la ascensión, para orar por todos ellos, para que el Señor nos haga santos desde el Sagrario, recordando que el Sagrario es la fábrica de la santidad, que nos haga alegres y comprometidos. Segundo, amigos, que sea esta la oportunidad para que nosotros consideremos algo. Es bueno que pensemos. La Iglesia no es una empresa creada por nosotros. Ningún humano puede atribuirse esa dignidad. La Iglesia es obra del Espíritu Santo. Entonces, concluyamos algo. No conocemos en la Iglesia la clave exacta del éxito. Pero sabemos que el Sagrario y la oración y la palabra lo inspiran. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que sí nos trae el fracaso en la Iglesia. Y el fracaso en la Iglesia nos lo trae el antitestimonio, la doble moral. El fracaso en la Iglesia nos lo trae precisamente la falta de sentido de pertenencia. Ahorita que llegamos al Domingo de la Ascensión, pensemos en Benedicto XVI, cuando nos decía que el enemigo de la Iglesia está dentro de la misma Iglesia. No hay que ir a buscarlo en la tienda de la esquina. Está dentro de la Iglesia. Cuando celebramos a Juan Pablo, a San Juan Pablo I, Papa y Martí, pensemos que la Iglesia siempre ha sido persiguida. Siempre ha tenido sus enemigos. y como lo acaba de decir Benedicto XVI, no está en la esquina. Está dentro de la misma Iglesia. Que pensemos entonces que la Iglesia no es una ONG, la Iglesia no es el fruto de los esfuerzos humanos, el fruto del amor de Dios y de la cruz. Sabemos que la clave del fracaso es la falta de compromiso y de testimonio para que tomemos distancia de esto. Y acudamos también a la clave del éxito, la cual es la oración. que la fiesta de la Ascensión inspire en nosotros esa oración para que estemos listos con María a recibir el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vengo, Señor, a ofrecerte este pan, este vino, este fruto divino del cielo y te ofrezco este don para que lo bendiga, Señor. Quiero ofrecerte, entregarte este cáliz sagrado de vino, esta copa divina, esta ofrenda, Señor, es toda para ti. Quiero suplicarte, Señor, a ofrecerte, quiero entregarme, Señor, y renacer en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Queridos amigos, unámonos en oración donde quiera que estemos. Siendo Iglesia, hagamos posible que la Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales para que purificados por tu bondad nos dispongamos para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. levantemos levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro quien después de su resurrección se aparece visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos sube a los cielos para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante difusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana, Osana Osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Osana, Osana Osana en el cielo Osana, Osana Osana Santo eres en verdad el Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones de pan y de vino con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos divinos misterios el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno del fruto de la uva y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía amigos en medio nuestro oculto pero cierto está Jesús que dicha aquellos que saben pasar largo tiempo tratando de ver a Jesús detrás de lo que parece pan y vino aquí lo encuentran él es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan que nos da vida el cáliz que nos da salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar acá en tu presencia celebrando hoy la eucaristía te pedimos humildemente que el espíritu santo se recree en cada uno de nosotros y que tu cuerpo y sangre nos favorezcan Señor acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra llévala a su perfección por el amor y la caridad con tu servidor el papa Francisco nuestro arzobispo monseñor Ricardo y todos nosotros que con la catequesis y la predicación cuidamos de tu pueblo lleva a la superfección por el amor y la caridad recuerda Señor en este momento a los difuntos de nuestros afectos amigos familiares bienhechores conocidos nuestros benefactores admíteles a ellos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de los que estamos acá alegra nuestro corazón con el misterio de la ascensión haznos conscientes que tu subes para que baje el espíritu a nosotros y con ese espíritu aportar nuestro granito de arena al embellecimiento al engrandecimiento de nuestra iglesia y cuando nos llegue el momento de pasar de este mundo al eterno poderlo hacer con la satisfacción del deber cumplido para poder disfrutar un día el cielo cerquita de la Virgen María San José su castigo en esposo Juan el Bautista Francisco de Asís la madre Laura el padre Marianito Juan Pablo II y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y con la alegría inmensa de sabernos sus hijos hoy nosotros volvemos vamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Libranos pues Señor de la tristeza del resentimiento del odio del desamor conserva en cada uno de nosotros la paz de la Eucaristía para que ayudados por tu misericordia estemos siempre libres de pecado y protegidos de toda mala inclinación mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que un día dijiste a los apóstoles hoy a todos nos repites de nuevo mi paz les dejo y mi paz les doy no mires con detenimiento nuestros muchos pecados sino nuestra mucha y grande fe y conforme a tu palabra a todos danos paz amor salud empleo y unidad tu Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos Amigos la paz de este buen Dios esté con todos nosotros donde quiera que estemos con ese apretón de manos ese abrazo ese besito démonos la paz que Cristo nos regala amén Amén Mortero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Mortero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Mortero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Es el momento, amigos, para encontrar dicha al unir nuestras vidas a la de Jesús. Vive de tal manera que puedas comulgar en cada misa. Dichoso nosotros, llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tu cuerpo y sangre, que tomaremos en santa comunión, Jesús, guarde nuestras almas para la vida eterna. Vivan allí en casa la comunión espiritual, guiados por la oración que aparecerá en la pantalla, hasta que puedan hacerlo sacramentalmente en el templo más cercano. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. En este jueves eucarístico, vocacional y sacerdotal, encomendémonos a la Virgen de la Vida, diciéndole, Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en pleno de filial afecto, os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme, defendedme, como hijo y posesión vuestra. Amén. María, auxilio de los cristianos, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y la bendición de Dios que tanto nos ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en nosotros, el Señor nos ayude y nos acompañe siempre. Amigos, a ir preparándonos para comenzar ahorita el sábado, la novena al Espíritu Santo. Podemos seguir en paz. Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Sostén y amparo del peregrino, puerta y camino de salvación. Tú eres del cielo, gloria y honor. Tú eres del cielo, gloria y honor. De estos tus hijos, oye la voz. De nuestras almas, mira el amor. Este amor, Padre, es prueba fiel entre nosotros, reinas de ser.